No, no, el nivel de ingenio y creatividad que tenemos los argentinos para este tipo de cosas es exquisito. Se hizo un cebador de mate portátil para llevar en el auto. No, no, los comentarios son lo mejor. Argentina, plata y miedo nunca tuvimos. No puedo salir amigo, estoy en la silla de ruedas del amigo. ¿Cómo que no? Vamos amigo. Esos son amigos de fierro. El de la silla, ¿qué más puedo perder? Yo quiero saber cómo frenaron. Claro, es buena pregunta esa. ¿Cómo me hicieron para frenar? Imagino que aprovecharon el envío, no lo sé. Nadie, absolutamente nadie, las escuelas en Argentina, carita, fachera, facherita. El aula sola, vamos a empezar a robar. Vamos a sacar el fibrón negro. Uh, rápido. Otra cartuchera. Una lapicera. Para la casa. Acá hay otra cartuchera más. Uh, esta, la lapicera azul, me sirve. Una tradición muy común en Argentina, las escuelas. Prácticamente el último año ni siquiera llevaba mochila uno, porque tenía miedo de que le robaran hasta la mochila. Así que bueno, buena casa por parte del joven del video. Rabio Contexto, al menos. Meme, básicamente, hace un par de días hubo un tiroteo hacia uno de los supermercados pertenecientes de la mujer de Lionel Messi y bueno, salió, fue una noticia muy impactante y ahora se están haciendo todo ese tipo de memes. De cualquier manera, bueno, fue simplemente para llamar la atención en la provincia de Santa Fe, Rosario, en la ciudad. ¡Ahí está Gonzalo, mirá! ¡Mirá Gonzalo! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! Te juro, por Dios, pensé que iba a caer un rayo encima de Papá Noel y iba a ser terrible? ¡Mirá, me encontré semejante bizcachero! ¡No! ¡Mirá los autos se meten ahí a bizcachas! ¡Las motos! Bueno, un bizcachero es la cueva de la bizcacha, que es un animalito y así es como se le dice en algunas zonas de Argentina por fuera de Buenos Aires a esa cuevita. Dice, cuando no terminaste de pagar el buzo de egresado. ¡Ay, no! ¡No, la peor! Nos preguntan cómo es Argentina. ¡Argentina! Sí, eh... Abrí la ventana, pregunté quién es. Me dice, ¿me da agua? Me dice, ¿a la una de la mañana a buscar agua? Sí. Agarrele, tire dos tiros. ¡Sí! Papá de zona ser mi vino a visitar y pasamos... Pero así no... ¿Qué no hay en casa, sí? ¡Vaya de loco! ¿Saca? Allá no existe... ¡Hasta el sol tiene distinto a tu hijo de puta! ¡Naaa! ¡Degáte de joder! ¡Ya no! ¿Esto es que? ¿Qué lluvia este? ¿Eso qué? Eso es Sarsat. Los satélites. ¡Oh, sí! Mirá cómo juntamos. ¿Y este? ¿Cómo se llama? Este es el Trio Newman. Bueno, acá tenemos 378.000 pesos. Bien. ¿Sí? ¿Te sorprendí? Sí. La verdad que está imposible en Argentina. Los precios están absolutamente por las nubes. La inflación lo mismo. La pérdida del peso frente al dólar es abismal. Y el meme refleja muy bien. Una triste realidad. Así que, vamos jodidísimos. Shopping. Y yo creo que eran las muestritas de perfume. Perfume por acá. Perfume por esa colonia. Y eso dicen que tiene alcohol. Eso me... Los vapores de alcohol me entraron en las fosas nasales. Debe haber causado alguna situación en el organismo. Si es chocolatada, le va a salir cero. Así que sopleme. Pero si esto para medir alcohol, no para medir chocolatada. ¿Para qué querés que sople si yo tome chocolatada? Por eso nos vamos a sacar la duda. ¿Eh? Si me está... Pero no sirve. Sí sirve. No sirve. Sopla vos, fíjate. No, no, es que no es a mí el control. El control es usted. Ya está. No, no, no. Pero más es que tiene que soplar continuo ahí en la punta. ¿En la punta? ¿Vos me estás haciendo una proposición indecente? Ya se haría suficiente. Sería suficiente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Me sale la imagen de San Pat... Ahí lo tenemos a Molly probando la calidad del tobogán. A ver, papá. No para. No para. Peor que los chicos. Por Dios, ¿quién lo para ahora? El verano está insufrible. No se termina más. Se hace un calor de locos. O que se termine el mundo. Que se termine el verano. Pero por favor, que se termine. Necesitamos que sea 21 de marzo y que empiece el frío. Esto fue LecheTV. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Hasta la próxima.